¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué traemos hoy? Bueno, es martes, toca mantenimiento de Blatteser Mobile. Vamos a ver qué nos han traído, es un mantenimiento muy sencillito. Vamos a ver qué han traído, eventos, etcétera, además. Así que no me enrollo, vamos con la intro y a darle cañita a BDM. Bueno gente, poneos cómodos, vamos a disfrutar del mantenimiento y vamos a ver qué han traído. Vamos a empezar con los eventos. ¿Qué tenemos? Primero de todos, esto de aquí que es para conseguir el núcleo de poder elemental, que esto, bueno, es una... No sé, es una cosa que nos dan por el tema del pre-lanzamiento, por así decirlo, del Wizard, ¿vale? ¿Qué nos dan? Oye, pues 1000 de cristal solar para subir la piedra de equilibrio. Tenemos lágrima de diosa Zincas, que está bastante bien. Agua potabilizada congelada, ya sabéis que esta dura mucho más tiempo sin gastarse. Y 1000 perlas oscuras. Oye, pues la verdad es que por lo que hay que conseguir, porque solamente hay que conseguir esto, esto y esto de aquí, que esto es farmeando, ¿vale? Tenemos una semana para conseguirlo. ¿Esto cómo se consigue? Simplemente farmeando, o una de las formas, farmeando, como veis aquí. Gran desierto, océano, caos, jadún, sol negro, banquete escondido, foso secreto del castillo, que estos dos últimos es las hermandades, como sabéis, que tienen nodo. Y poquito más, o sea, esto es súper sencillito de conseguir. Bueno, vamos a ver ahora las otras dos piezas. El fuego elemental y el agua elemental. ¿Dónde las conseguimos? Sencillísimo. Lo único que hay que hacer es misiones diarias, derrotar enemigos 5, 10 y 15K, sin más. Y nos van a dar, tenemos una semana, como es lógico, porque la semana que viene ya ponen el wizard en el mantenimiento. Y como veis, yo aquí ya las tengo. Tres misiones diarias que serían estas. En tres días, supuestamente, esto debería estar hecho. Vamos con el fuego. ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, tareas diarias. ¿Qué son las tareas diarias? Para el que no lo tenga muy claro. Pues fijaos, yo me vengo aquí. ¿Dónde están? Aquí. Esto son las tareas diarias. Y mirad todas las que hay. O sea, hay un chorro, ¿vale? O sea, yo ya tengo 6 de 7. Me faltaría, por ejemplo, consumir aguante. Que esto, directamente, cuando vaya a Patrigio a renovar la tienda de Patrigio diariamente, esto ya lo consigo. Y el resto, pues podéis conseguir hasta 11 ahora, ¿vale? Tenéis hasta 11 recompensas. ¿Cuántas nos están pidiendo? Pues creo que eran, a ver, que está por aquí. Nos piden 9. O sea, que esto en un mismo día... Eh, perdonad, estas de aquí. Las tareas diarias. 3, 5 y 8, ¿vale? Nos piden 9, un par de días para conseguirlas. No tiene mucha más historia. Este evento, una cosita rica que nos da. Oye, pues si durante 7 días nos está dando un K de pergamino, por de aquí nos sacamos otros 7K, lo importante. Al final, este cofre, los accesorios avisales, ya sabéis, esto no merece la pena comprarlos por perlas oscuras en la tienda de... en esta tienda de aquí, que me lo habéis preguntado en comentarios. Si aquí os salen, ya sabéis que esto no merece la pena ni de puta coña gastar aquí perlas. Entonces, pues bueno, nos sale una cajita de estas. Bueno, diaria. Esto además es diario, lo cual muy bien. Y los pergaminos también diarios. Aprovecharlo, este evento, porque es de lo poco que hay. Porque ya no hay nada más. Este ya lo teníamos. Este ya lo teníamos. Y estos de aquí ya estaban. O sea, aquí sí que no tuve bala. Porque es que la tiré la última. O sea, el último hueco dije, me cago en mi puta mala suerte que he hecho el panel entero. Pero bueno, tengo 29 puntos más. O sea, 29 trocitos más. No hay nada más. Estos son los eventos que hay. Así que disfrutarlos, porque no hay nada más. Por cierto, acordaos que este de aquí se vuelve a reiniciar al cabo de la semana. Es decir, en unas semanas se podía conseguir todo esto y en esta semana se vuelve a poder conseguir. Fijaos, lo primero de todo que pillan son los pergaminos de recuperación. Y ahora ya voy a ir a por los Akra. Entonces, como os digo, esto es lo que hay. Disfrutarlo, porque es lo único que vais a ver. Bueno, ¿qué tenemos en el parche? Pues es un parche de balanceo a full. O sea, han balanceado clases. Chapa, Geon, Lanova, el gran luchador. Seguimos. No sé por qué hacen la diferencia del parche de balance de jugador contra entorno. Porque aquí están tocando habilidades también de POV, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, PD, puntos de defensa más 100 delante y de segundo. Es decir, tocan cosas de jugador contra entorno. Y sin embargo, aquí hacen una diferencia, o sea, una diferenciación de lo de arriba a lo de abajo. No sé muy bien por qué lo marcan, pero bueno, aquí hay una cantidad brutal de mejoras. La graja, tenemos a la sidiosa y además no una o dos habilidades, sino bastantes. El shura, tenemos también la eclipse, tenemos la sombra. He visto también el hassasin, la mística. Tenemos aquí está el hassasin, el legatus también creo que viene ahora. Aquí el legatus. En fin, han mejorado o han balanceado, mejor dicho, un montón de clases. Echarle un ojo tranquilamente para vuestra clase en concreto. Por ejemplo, aquí ya veis el legatus. Simplemente por ser la última que tengo a mano, ya veis que lo han bufado en las habilidades. Como veis, habilidades de jugador contra entorno lo han bufado. Sería a lo mejor un buen momento de mirar el legatus. A mí me gustaba mucho cómo se movía. Y sería a lo mejor un momento de darle un try y probar a ver qué tal está. Bueno, ¿qué más han hecho en cuanto a mantenimiento? Han mejorado las recompensas del nivel de espíritu oscuro. ¿Qué ocurre? El nivel máximo hasta donde han tocado las mejoras es hasta el nivel 220. Es decir, si estáis por encima del nivel de espíritu oscuro, por encima del nivel 220, esto para vosotros es como si no os sirviera. Porque todo lo que tocan aquí, como veis, nivel 50, 69, 89, 99, 119, seguimos bajando. Y 219, el máximo. Aquí se quedó, ¿vale? Así que los que estéis por encima, pues nos comemos un mojón. ¿Qué más? Más toques del espíritu oscuro. Niveles, esto es para el tema de las... Creo que son las misiones, ¿vale? Ya veis, del nivel 1 al 30, 60, 90, seguimos bajando. Y 210, perdón, y 220. Y se acabó. Para los que lo tengamos por encima, las recompensas no se nos cambian, son las mismas. El tema del campo, se ha añadido un logro que pone título de alta reputación, que es simplemente por llevar el puesto de mando a nivel 9. Se ha cambiado también el tiempo del precio mínimo para los accesorios. Ya veis que aquí es alrededor del 120% de lo que te puede costar al comprarlos tú en la tienda. Y sobre la interfaz de usuario, pues nada, alguna mejorilla y tal. Correcciones de errores, eventos, packs de aquí de la suerte. Y hay una cosa que sí os quiero mencionar, que han añadido, ¿dónde está? Memoria desconocida de grado arcaico. Vamos a verlas. Si nos venimos a la pestaña de fabricar, material, memoria, fijaos. Memoria desconocida de nivel, perdón, de nivel arcaico. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues piezas de memoria, ¿vale? Esto ya sabemos de dónde sale. Y esta de aquí, ¿de dónde la podemos sacar? Se puede obtener absorbiendo la energía oscura de las memorias de grado arcaico. Con pieza de memoria arcaica. Es decir, para conseguir esta cosita de aquí, tenemos que darle al espíritu oscuro memorias que sean de grado arcaico, que ya no nos sirvan. Por ejemplo, una bota, arma secundaria, casco, que no sé quién cojones la va a tirar. A ver, habría que mirar también el precio que hay de mercado. Son 300... Creo que son 300 billones. Vamos a verlas. Porque yo, sinceramente, sí. Son 33 billones. O sea, ojito. Sinceramente, está mucho más cara, por ejemplo, la bota de... O sea, la memoria desconocida de la bota. O sea, la tenemos a 100 billones. Y esta está a 33 y ya se han vendido dos. Entonces, hostia, me chirría la cabeza porque no entiendo quién coño va a dar de comer. Memorias del espíritu oscuro para sacar una que cuesta menos. Esto lo único que te puede salir es que la flutes en algún sitio y la entregues. O sea, y la pongas a la venta. Pero para fabricarla no tiene sentido. Bueno, y como os decía, ya está. Se acabó. Hasta aquí todo. O sea, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, nos podemos ir, si queréis, a la tienda para que veáis un poco lo que han puesto. Dinero, dinerito. ¿Vale? Lo dejamos por aquí. O sea, esto es dinero, cadenas, muchas cositas que han puesto. Pero dinero, dinerito. Entonces, pues ya está. Esto es el mantenimiento. La semana que viene tenemos el wizard, ¿vale? Estaré subiendo el vídeo del wizard. Estaré también haciendo... No lo he hecho nunca, pero para el wizard lo voy a hacer. Voy a hacer un vídeo de KPM, o sea, de muerdes por minuto. Haré tres pruebas y con esas pruebas lo subiré en un vídeo. Y con esas pruebas haremos una media aritmética. Así que vamos a ver dónde está realmente el wizard. Pero por lo que he estado viendo en algún vídeo en Corea, el pollo está pegando por encima de los 4.15, 4.20 por minuto. O sea, números muy buenos. Entonces, pues lo dicho, la semana que viene estaré probando un poco el wizard. Sí que le haré una review expresamente al personaje, porque sí que le tengo muchas ganas. Lo cambiaré en la cuenta principal. Y los que tengáis todavía el cofre elegible, acordaos, quedan siete días, o en mi caso me quedan siete días para gastarlo, lo abriré, lo guardaré. No quiero perder a la 6, con lo cual me quedaré con el de abajo, el pack de intercambio de nivel, donde yo lo cambiaré manualmente. El wizard no tendrá 350 huecos, pero bueno, tendrá pues 160, 200, lo que sea. Pero no quiero perder a la 6, porque sé que tarde o temprano volveremos. Entonces, pues gente, lo dicho, disfrutar del mantenimiento, o mejor dicho, disfrutar del vídeo y del juego. Y gente, nos vemos en futuros vídeos. Un saludito. Hasta luego. Chao, chao.